Del 29 de junio al 12 de agosto, usted podrá acercarse al crisol de colores y las fuertes sensaciones que comunica el Caribe costarricense. Esto gracias a la exposición instalada en el vestíbulo del primer piso de la Facultad de Letras de la UCR, titulada Alrededor Caribe, del reconocido artista plástico Adrián Gómez Guzmán. La exposición está conformada por 17 acrílicos sobre tela, reúnen varias de las series o temáticas que trabajo, la serie Mujeres del Viento como el que está atrás mío, también tenemos la serie Caribe Soy y Persección Caribe, son parte de las series que conforman mi imaginario como artista. Entendemos que el Caribe es una zona multicultural y por hecho está llena de un montón de mezclas, pero yo en mi fascinación por las herencias, la tradición de la gastronomía, el color, su forma de ser, tantas maravillas que tienen la gente afrocaribeña, me dejé seducir y no he querido salir de esa pasión. Y bueno, yo espero que la comunidad estudiantil y la comunidad de profesores se sientan a gusto con mi obra y como no el público en términos generales que visite la exposición. Me parece aplaudible y agradecida la posición de la universidad, no solo con la Facultad de Letras, sino de nosotros recintos de la misma, para apoyar y gestionar a los nuevos valores y a los artistas que llevamos un proceso desde hace algunos años. Además, por sí solo la educación no está en secta de la riqueza, de la cultura y del arte, están de la mano desde la misma historia de la humanidad. Este es otro aporte y apoyo de la Universidad de Costa Rica a las diferentes manifestaciones del arte que se desarrollan en nuestro país. Una exposición que cuenta con el respaldo de la Vicerrectoría de Acción Social, el Museo Más UCR y el Decanato de Letras.